Con el aceite de vinzalinte he echado la lubina por un lado y por el otro, con una espátula y un tenedor lo saco y me aseguro de que está bien hecho y fantástico, ¿vale? Puedo mover la sartén para un lector de tono, cuidado de que no se me caiga el aceite para que se haga bien y ya están las tres lubinas maravillosas hechas.